A la segunda va la vencida. Alexander van der Bellen ha ganado más claro de lo esperado las presidenciales en Austria. Sus seguidores contentos y al mismo tiempo aliviados. En los últimos meses las encuestas daban una ligera ventaja a Norbert Hofer, pero el resultado final ha sido otro. Desde el principio luché y argumenté a favor de una Austria pro-europea y también por los valores que me motivan, es decir, libertad, igualdad y solidaridad con todos aquellos que no son los más favorecidos en nuestro sistema económico. Son cosas que, desde mi punto de vista, apoyan todos los austríacos. En la central del Partido Liberal Austriaco hay más periodistas que colaboradores decepcionados. Norbert Hofer ya ha reconocido públicamente su derrota. Reconozco el resultado, felicito a mi rival, Alexander van der Bellen, por su éxito y le pido cuidar bien de Austria, ser un presidente sensato que una al país. En la recta final de la campaña electoral, políticos y famosos apoyaban a Alexander van der Bellen. Además, el tono cada vez más agresivo de Norbert Hofer también habrá espantado a votantes. Ahora, dos que se han combatido durante 12 meses se tienden la mano. Los austríacos han rechazado el giro a la derecha eligiendo un presidente pro-europeo y abierto. Gracias.